Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Buenos días, creo que tengo un problema en la vista, no puedo enfocar bien. No se preocupe, ahora mismo lo miro. Sientes aquí y mira la pantalla. ¿Qué ve? Veo una familia jugando. ¿Y ahora? Pero ahora veo un abuelo. Excelente, vamos a hacer más pruebas. ¿Qué ve ahora? Veo unas niñas jugando en el parque. ¿Y ahora? Veo un niño en el que nadie juega con él. Creo que ya sé cuál es el problema. Vamos a hacer una última prueba. ¿Qué ve ahora? Veo gente andando por la calle. ¿Y ahora? Ahora veo también un tío que quiere cruzar. Efectivamente, usted tiene un problema de desenfoque. Debe hacer una receta. ¡Gracias! 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 Gracias.